¿Qué tan importante es la interpretación de estudios de laboratorio? Se piensa que es un trabajo que corresponde a los médicos, que nosotros deberíamos enfocarnos solamente en el análisis, en el proceso como tal de esos análisis y no ir más allá. La realidad es que es todo un reto, porque hay que conjuntar la información de la clínica del paciente, la fase preanalítica, la analítica y claro, la posanalítica que tiene que ver con el reporte o informe de resultados. Es todo un reto, pero la pregunta sería, ¿realmente estamos capacitados para hacerlo? ¿Podemos realmente hacerlo? Y es una pregunta que quisiera dejar en el aire. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Naranjo, soy químico-farmacobiólogo de profesión y el día de hoy vamos a abordar el décimo módulo del Diplomado de Interpretación de Pruebas de Laboratorio y su servidor, como una breve reseña, tiene casi ya 10 años de experiencia en el área, me apasiona el área de uroanálisis, soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en esta especialización que he pretendido hacer a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida profesional hablo, me he enfocado en el área de uroanálisis. Entonces, ojalá que podamos compartir este conocimiento, que podamos realmente transmitir de buena manera este conocimiento. En ese sentido, hablando específicamente de uroanálisis, ¿a poco no nos ha pasado que quien nos capacita en nuestros laboratorios muchas veces nos dice no te preocupes por qué es lo que quiera decir, lo que reportas, lo importante es que sepas identificar. Como anécdota, a mí me pasaba que recién egresé de la facultad, a mí me pusieron un atlas allí junto al microscopio y me decían, solamente hay que saber identificar. Tú reportas y el médico se encargará de interpretar. Entonces, me decían que lo más importante era estar capacitado para la identificación, entrenar el ojo para esa cuestión. Entonces, desde ahí había algo en mi cabeza que decía, bueno, realmente valdrá la pena solamente hacerlo de esa manera tan sencilla o si podemos ir más allá. Porque muchas veces nos limitaban o nosotros mismos nos limitamos para hacerlo. Entonces, desde ahí vamos a comenzar porque realmente el uroanálisis es o da muchísima información, es considerado para muchos expertos una biopsia líquida que puede dar mucha más información que la que a veces pensamos. Incluso, que lo que el médico pueda pensar. Entonces, tenemos que darle no solamente el peso a ese análisis, sino también saberlo llevar a cabo para que realmente tenga un valor diagnóstico. De todo ello vamos a hablar en este módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!